La verdad que la vida de los guapos es bien difícil, la vida del que es guapo, ay como es difícil, todos los días tener que escuchar a cada rato, ay que bonito estás, ay que guapo estás, lo digo por Luis, porque a cada rato a donde quiera que vamos, ay que guapo eres, ay que bonito estás, pero son puras viejitas ya mayores, es la idea, como te va mi amor? Bueno, al menos las pobres viejitas ya están ciegas, sí, sábado, qué día es hoy baby, viernes o sábado? Caiga lo que caiga, hoy es viernes, viernes 5 de la tarde y Luis me va a consentir con una buena cena, yo no he almorzado, son las 5 de la tarde y yo no he comido, pero es que ahorita te vas a atascar como un niño de hospicio, ok, vas a pagar por ello, no? Si, el que paga manda, la regla conmigo es el que paga manda, si yo voy a pagar yo lo llevo a donde me de la gana, puede comer rabo de pollo frito o lo que sea, pero si el paga, el me lleva a donde el quiera, hace de que ahorita pues yo le dejo la decisión a donde el quiera ir, a donde quieres ir? Te voy a llevar a Burger King, ay si Luis, tu no comerías Burger King aunque te estuvieras quedando sin agua, Tienes un viento de hambre Cuando estaba joven y bello, si comías? Me encantaba lo que se le nombraba Big Fish ¿Qué es el Big Fish? Un pescado grande ¿Cómo se llama? Big Fish Era un pedazo de pescado Burger King Pero era refrito Y le ponía salsa, era una salsa blanca, cremosa ¿Eso era de Burger King? Oh ya ¿Y te gustaba porque te gustaba o porque no había para más? Ah, pues los dos, verdad? O sea, no había para más Mira, te he dicho que tienes que traer las sleeping bags, ok? Luis, pero donde las voy a llevar? ¿Aquí no se aceptan? Ah, you need to find a place Es que tengo un montón de cosas que donar, Luis Perdón ¿Las llevaré a un shelter de gente sin hogar? Sí Sí, sí, sí Tómalas Ah, ya sé dónde hay uno ¿Dónde? A un lado de la tienda pornográfica Exacto La tienda pornográfica, es una tienda de cosas cochinas sexuales ¿Por qué cochinas? No, es de Cochihuacala, qué rico Vas, cocinas tus, compras tus cositas ahí y vas y ganas las Las dono y lo güey, me compro un dildo Exacto No digas eso cochino ¿Qué cochino? Cochino, lo guacala, qué rico Sí Teníamos días que no grabamos Pero es que Luis andaba un poco indispuesto por eso Indispuesto, andaba malísimo Por eso andabas indispuesto Tenía tos, tenía de todo Y todavía Pero ya, ya mejor, ya anoche puedo dormir mejor Dormí mejor si me dejaras No entremos en detalles Dios mío, qué olores No, no, es que definitivamente Para ti no más frijoles a las 10 de la noche A las 7 de la noche para ti Se cerraron los frijoles Y se cerraron las comidas lácteas Absolutamente Comidas lácteas Cero Es que anoche cené Porque me fumigas Anoche cenamos frijoles Refritos De lata Con aguacate de chor... No, no, con... ¿Cómo se llama? Espérame Con chorizo de soya Sean bien ricos No hombre, chale Era una fumigada Una fumigazón Oiga, yo me comí como... Yo me comí como unos dos platos Pero grandes Yo parecía un insecto fumigado De esos de los... Es que a mí... Bueno, yo creo que toda la gente Que come frijoles Le causa gases, ¿no? No, y tú crees que tú tienes Una... Una enzima Que en tu... En tu... No te está funcionando No, pero los frijoles Es un... Los frijoles son... Una legumbre que te causa gases Sí, pero una gente más que a otras ¿Por qué no me causa a mí tantísimos gases? ¿A ti no te causa gases? No, yo... Just money Cállate Luis, estoy un pal hablado Dice frúnselo Miren, este vecindario que está aquí Yo creo que nunca hemos venido Pero se llama... ¿Cómo se llama? This is the great forties The great forties Los fabulosos... ¿Qué? Compórtate Estoy por... Les estoy dando un tour Son los fabulosos cuarenta Y Luis va a aguantarse un poquito su hambre Para venir a mostrárselos Ay, qué generoso es mi chiquito gordo En los fabulosos cuarenta Son casas muy victorianas Se dice Luis Como de los... ¿Qué? ¿De los cincuentas? Y... Aquí es carísimo Vivir aquí... Bueno... Es muy caro Es muy caro Pero son casas preciosas Vean esta... Esta no... Si tuviera ventanas más grandes Si me viniera a vivir aquí Las casas son... Son muy viejas Son casas muy viejas Pero muy costosas Son... Son muy viejas O sea... Pequeñas... Pero son muy... Muy... Peculiares Son pequeñas, viejas, peculiares y costosas Los... Los árboles son... Miren... Sí... Vivir en esta área es muy codiciado Y es muy caro Muy caro Nuestra casita Me gusta la combinación de ladrillos Esta sí me gusta Y esta que es... Perro que tiene... Esta... Son millones de dólares Esta me gusta Pero los colores Nada más que no van... No sé... Los colores no me... No me prenden Vean esto... Como cuánto costará una casa acá? Depende... O sea... Puedes ver casas desde... Tres cuartos de millones de dólares Tres cuartos... Como cuántos son esos? Son 250 mil dólares? 750 mil O sea... Mira... Esa sí me gusta Esa sí me gusta Los colores tal vez no tanto Pero... Le cambiaron el color Es un tipo muy... Muy mediterráneo Mediterráneo Esta me gusta El color no tanto Esa también está preciosa Esta blanca de aquí Me gusta que se vean las ventanas Que no tengan cortida Esta... Mira esta Parece una misión Un monasterio Esta con los tulipanes Qué hermoso esta Me hace caro vivir aquí Sí Mira esta qué chulada Esta está muy bonita Esta también Esta también Pero hace falta como que una arregladita, no? El jardín como que no me convence Y allá están las más básicas Damn... Ahí está Uy... Hoy lo veo más chiquito, no? No... Qué rico... ¿Cuál te gusta más de todos? Este es rico, este es delicioso Este es bacon Salmones Ay, sí es cierto Este es salmoncito ¿Qué más te gusta? No me gustan las cosas fritas ¿No hay frito? Oh, ese está frito No, ese está frito Ese está frito pero rico No, ese está frito Para la barriguita Para la barriguita Adiós Adiós Esa satisfacción Cuando uno come su chile Adiós Algo así Algo así Mi niño no para de comer Y era un programa inglés O sea de Inglaterra Y a lo que se trataba Es de que son estos niños Que tienen un síndrome Que se llama... Que se llama... PW2 O PSW2 Algo así Y... Lo que es este síndrome Es de que les falla algo en los cromosomas ¿Sabes? Ok Y tienes... Y tienes problemas en las tiroides Muchos problemas de salud E incluso te puede afectar en tu sistema... Cerebral Psicológico Nervioso Tu sistema nervioso Pero principalmente lo que es Es de que la gente tiene este síndrome Y los niños comen y comen y comen sin parar Porque siempre tienen hambre ¿A dónde vamos? Ay... Vamos a ver a Kiri Roy Siempre tienen hambre estos niños Y es como que... Oh my God Qué raro Pero había una niña de 11 años Ya pesaba cerca de 300 libras ¿30 libras? 11 años y 300 libras ¿Cuántos kilos son esos? 100 libras vienen siendo como... Unos... Unos 140 kilos O sea... ¿Era grande para 11 años? No, es grande para... Para todo el mundo 150 años Y luego se acostaba en el suelo Y no se podía despertar una Porque estaba muy gorda Y otro porque... El síndrome de PW2 Sus piernas iban para un lado Las manos para otro Y el cerebro para otro Eso no había coordinación entre todo eso Eso le costaba levantarse del suelo Y la mamá le encerraba la comida en un... En un... En una alacena con un candado Y la niña lloraba y se ponía de mal humor porque... Pues imagínate... Tienes hambre Incontrolable a los 11 años Eso la tenían comiendo en una... Dieta de 900 calorías al día Eso le daban puros vegetales y una manzana y cosas así Pero sí un síndrome bien cañón A veces ese tipo de síndromas puede haber terapias hormonales o... Pues sí Porque prácticamente estás en el código En el código de tus células Si es parte de tu DNA O... Es... Es un código No Si uno cree que la tiene difícil No hemos visto más allá de nuestras narices No tenemos una idea No tenemos una idea Pues así la vida, baby ¿A dónde me llevas ahora? Por acá no queda nuestro casa No voy a la oficina ¿A la oficina? ¿A qué? A trabajar por dos horas No manches ¿Por qué no? No manches ¿Así? No mames Ya te di de comer, baby Ahora vas a sacar para comer Exacto Pero ahí no te gastaste lo del dos horas ¿Sí? No, no, a mí no me haces tarudo Hay que... Tú pagaste Hay que trabajar para comer Aquí primero... Aquí primero comimos y después de trabajar Sí ¿En serio tienes cliente ahora? Sí, baby Me pareces prostituta ¿Por qué? Viernes por las... Viernes por la tarde Seis de la tarde y tiene cliente Seis de la tarde ¿Por qué me dices así tan feo? Solo una mujer de la vida fácil Agarra un cliente después de comer Se lo agarra o se lo ponga Ay... Un par de horas, baby Tú te duermes No manches, no vas a la oficina Sí Sí, bebé ¿En qué dirección vamos? ¿Por qué te estás molesto? ¿Cómo te llevas al mall? No, yo llevarte al mall No, yo llevarte al mall No, yo llevarte al mall Bruto, pero no No, no tanto No, no Te llevo al mall Es como meter un camacassi No, no, te llevo al mall Es como meter un camacassi Y ya queremos otro más grande Mira este ¿Qué tal? El precio ya está usado Oye, el precio no está mal No, pero está bien viejo ¿Por qué? 2013 Sí Queremos uno nuevo No, tú necesitas mirar el mall Luis, ¿tú crees? Queremos uno más grande Mira, lo que pasa es que yo ya tengo la vista en uno Que lo he visto y que lo he tenido en un inventario por dos meses ¿Aquí? Sí, sí, pero lo que es el pendejo como que no vea Luis, queremos uno como de dos, cuatro puertas Este es un club Mira, este es como para los que van a jugar al golf Este no me gusta ¿Por qué no? No Luis tiene uno como este, pero más chaparrito y cromado Luis tiene un carro bien chingón Pero ya Nos hace falta actualizar Este no me gusta ¿Por qué no te gusta? Me gusta nomás como, mira A mí me gusta como este Es para ti o es para mí Es para mí Entonces escógelo Me gusta este Este sí me gusta Este sí me gusta Este me gusta Pero recuerden que tenemos dos niños Por eso lo queremos que sea funcional para los perros Y para todo el mundo Ese me gusta El Mini Cooper es de BMW, ¿verdad? Los dueños son BMW El Mini Cooper es un buen carro Es un carro alemán Partes alemanas Partes alemanas Queremos un Mini Cooper Me gusta el que lleva la chica ¿Te fijas? Mira Ese me gusta Pero nomás tiene dos puertas ¿Queremos de cuatro o de dos? De cuatro De cuatro Este me gusta Este me gusta Este me gusta No para mí Para ti Yo me quedo con el mío Queremos doblar los asientos y todo El mío no está mal Ese es el mío El gris es así Y Luis tiene uno parecido a este Eh... Parecido No es igual No es igual Nada más que el de Luis está lleno de cromo por todos lados Cromado Así bien paisa Y le cuelga un crucifijo en frente Mira, ese está cool Ese está cool Ese está cool Ese me gusta Mira Pero me gusta la combinación de rojo y gris Creo que te mirarías bien aquí Este es... Este es... Este es... Este es... Este es como el mío Ah... Tiene todo el power Tiene todo el power Mira, pero el precio no es... Por eso está más caro Pero lo que las millas ¿Pero está bien o está mal? Tiene Cooper Works No quiero tanto poder en el carro ¿Por qué no? Mira, hasta tenemos aquí para cargar las maletas Eso lo puedo poner por los 300 dólares Ay, Luis Pero mira, este está bien padre Uy Me gusta este carro Ese me gusta ¿Harán este tipo de carro convertible? No No? Vamos a ver más Mira, ese que está ahí enfrente está bonito también Cállate Llegamos a casa bien embarazados ¿Qué es esto? Para que me plantes flores Ay, mi florecita es que me regaló el chaparro Mira Yo soy un demócrata Luis es un demócrata de hueso colorado Yo soy republicano Ya nos van a abrir el gimnasio que tanto he estado yo esperando ¿Cuándo, baby? El 6 de abril nos lo abren ¿Quieres enseñar la cartita? Miren ¿Se acuerdan que yo les escribía cartitas de amor a Luis? Pues yo no sé de dónde sacó esta Y yo... Me sorprendió Me sorprendió Yo creía que él no guardaba nada Y esto lo tenía guardado ¿En dónde lo tenías guardado, canches? Ah... En un folder secreto Esto que yo le escribí ¿Qué dije? Yo creí que una vez nos encabrona demasiado Y a mí no sé ni cómo me salió esto Le dije I know I'm too much But I love you Mucho Y más Ay, qué horror Qué ridículo es el amor Yo le escribí esto Le dije que... Que yo sabía que era demasiado Que era muy mucho para él O sea, mucho para él en el buen sentido ¿En qué sentido, baby? Like too much Como que soy... Como que soy de una chinga Un mantenimiento muy grande Un mantenimiento muy grande Pero I love you Y mucho más I love you Y la firmé Ay, qué ridículo es el amor Baby ¿En dónde lo tenías guardado? Miren ¿En dónde? ¿En dónde? En un compartimento ¿Ya lo podemos tirar? No No Miren Las cartas de amor ¿Por qué no se ven? Ahí está Ay, ridículamente enamorado Ay, Valentina Ahorita bañé, chiquita Hoy bañé a la pedorrita Ahorita Le di un baño Que le hacía falta a mi chiquita Vente, Tito Ay, si te gusta el pedo Le gusta el pedo Le gusta el pedo Cuidado con las pestañas Que ya me tumbaste un set El otro día Me preguntó la chica ¿Por qué no te duran tanto? Le digo Es que tengo una niña Que requiere mucho Ahí está su herida de su operación Ay, chiquita Andamos mostrando tus Sus partes privadas Chiquita En el YouTube En el YouTube Nos va a censurar Por mostrar las chiquitas Ay, 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 ay ¿Ende está la cabeza la muchachita? Ay, ay, ay Ay, 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 ay. ¿Dónde te gusta el escándalo? Tito, Tito. A tu hermana le gusta el pedo, Tito. Ay, jajajaja. Tito, Tito. Venga, Tito, venga. Venga. Mi Tito, ¿quién quiere a mi Tito? Está celosa. Venga, mi Tito, venga. Ay, ya me cansé. Luis, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya les he de comer, Eclipse. Ay, Valentina. En los ojos, no, en los ojos, no. Ay, no, en los ojos, no, en los ojos, no. Yo no soy tu juguete. Ay, yo no soy tu juguete, yo no soy tu juguete. Tito, ayúdame, Tito. Ay, Tito, ayúdame, Tito, ayúdame, Tito. Ay, Tito. Ay, Tito, ay, Tito. Ay, mi bufanta, no, toma ¿Qué, qué, qué pasó? Luis, se está comiendo mis orejas la Valentina Me va a dejar sin orejas Me va a dejar sin orejas Ay, Dios mío Ay, no, mi reloj, no, mi reloj ¿Cómo te gusta el pedo? ¿Cómo te gusta el pedo? Ok, se acabó Se acabó Ay, pues ya nos vamos Tito, ¿qué mami, Tito? Venga, mi Tito hermoso Valentina, que vengas No se puede, no se puede Ya nos vamos a despedir Tito Ya se fue Tito Pero nos vemos mañana Good night Good night Good night Gracias.